Para referirse al 24 de marzo y homenajear a sus víctimas, tiene la palabra el diputado Horacio Petragala Corti. Bueno, señor Presidente, hoy tenemos que conmemorar un mes después, digamos, de este aniversario del 24 de marzo, por las sesiones ordinarias, pero no quería dejar de hacer mención, ya que entendemos que esta fecha, no hay que olvidarla, que esta fecha fue nefasta para nuestra democracia, esta fecha fue nefasta para los sectores más postergados de nuestra sociedad. A 43 años de ese golpe todavía nuestra democracia sigue presentando deudas que en ese momento, en ese contexto, tenía saldadas ciertas situaciones que hoy vemos lamentablemente como decaemos de vuelta en una democracia muy frágil, donde las instituciones, las garantías, el poder judicial, están siendo vulnerados, manipulados por el poder real. El poder real que financió y apoyó esa dictadura. El poder real que aplaudió el secuestro, la tortura, el exterminio de miles de compatriotas, hombres y mujeres que participaban de organizaciones políticas, organizaciones políticas militares, sindicatos, gremios, artistas, que hoy no están con nosotros, pero también con sus hijos. Hoy hay más de 300, como dije antes, más de 300 hombres y mujeres que fueron arrancados del vientre de su madre, que fueron arrancados de los brazos de su madre y que todavía la democracia tiene una deuda con esas abuelas que hoy siguen buscando a sus seres queridos. Paradójicamente hoy se cumplen 104 años del genocidio armenio y creo que no podemos dejar pasar esa fecha porque marcó en el comienzo del siglo pasado un siglo nefasto. Hitler cuando era interpelado por sus propias filas de cómo iba a ocultar ese genocidio que comenzaba con la Alemania nazi, él decía, ¿quién recuerda hoy al genocidio armenio? Y creo que es responsabilidad de todo y fue nuestro país y en eso tenemos que estar orgullosos también que Argentina con sus tres poderes reconoció ese genocidio. Y de este lugar, de este humilde lugar, tenemos que exigirle al pueblo turco que reconozca ese genocidio porque es la única manera que en el futuro no vuelvan a cometerse estas atrocidades. Hoy es el día de la tolerancia en homenaje a ese genocidio y respeto de los pueblos, ¿no? Y creo que hoy es un día de reflexión también para gran parte de la humanidad y estamos ante una situación desagradable en ver que los que torturaron a nuestros compatriotas, a los que violaron, a nuestras madres, a nuestras compañeras, hoy disfrutan de arrestos domiciliarios condenados por delitos de lesa humanidad y hoy por una decisión política disfrutan de arrestos domiciliarios y disfrutan de arrestos en un regimiento como Campo de Mayo que viven como en Cantris. Mientras compañeros políticos que fueron parte de nuestras gestiones del gobierno anterior hoy son apresados sin garantías constitucionales y hoy queda a la luz que fueron presionados muchos para declarar en contra de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y un Poder Judicial viciado totalmente con este proyecto político que dijo que quería una justicia independiente. Nos hacen reír, pero también nos hacen cargar fuerzas porque vemos que no tienen ningún tipo de respeto a los símbolos históricos. Hace poquito vimos cómo querían avasallar a nuestras madres de Plaza de Mayo metiéndose con excusas administrativas en la casa de madres y por casualidad pudimos ver esa orden que tenían los peritos que iban a hacer un peritaje en la casa de las madres y autorizaban la posible clausura de la casa de las madres. No es un supermercado, es un lugar de resistencia, es un lugar de lucha. Por eso hoy quería hacer un homenaje a nuestros 30.000, a nuestras madres y abuelas que resisten y son insistentes en que tengamos y sigamos teniendo memoria, verdad y justicia. Y quiero también homenajear a un gran hombre que fue acompañado por una gran mujer que gracias a él pudimos muchos declarar en estos juicios y pudimos como democracia también reparar una deuda que es condenar a eso genocida. Hoy el Estado argentino ni siquiera repara económicamente ese daño que le cometieron a cientos de miles de argentinos y argentinas. Repudio esa posición del Estado argentino hoy, repudio esa posición del gobierno de Macri, negacionista, avalando a los torturadores y creo que el mejor homenaje que podemos seguir haciendo a esos 30.000 es seguir soñando una patria más justa, más igualitaria y con más derechos para todos los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias. Gracias.